¡Suscríbete! 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 Brilla la luz musical que me trae la claridad La línea de mis ojos, melodía angelical Es la música divina que te trae la verdad Llevo la música sagrada de ya Mi señal, cuando ya suena no lo puedo evitar Hay algo en mi interior que me impulsa a cantar Algo mágico y extraño, algo sobrenatural Llevo la música sagrada de ya Es mi melodía, melodía pa' mi party Ya sabes, niño, te lo di, te lo di casi gratis Tú solo dame calla y calla y estame party Llevo de celas y celas y caboz de a ti El sound de bikin y bikin se aplama Y como la fanta radiadora del boba shanti Libreito, rodeado por los amplificados por la ganga La zanaya, mi siaguer Brilla la llama de mi Brilla la llama que me Brilla la llama de mi lumbre, chavaguer Brilla la, brilla la, brilla la Brilla la llama de mi lumbre, chavaguer Brilla la llama que me lleva a la cumbre Brilla la llama de mi lumbre Gracias.